¡Bienvenida! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Gerard Piqué dio una entrevista ayer a un famoso medio catalán y, cómo no, habló del tema negreira. Piqué dijo que metería la mano del fuego de que el Barcelona nunca ha comprado a los árbitros. Es más, si el Barcelona, según Gerard Piqué, hubiera querido comprar a los árbitros, lo hubiera hecho con dinero negro, en efectivo. Y yo creo que ahí tiene toda la lógica, ¿no? Pero sin duda, el verdadero bombazo que soltó Piqué ayer fue su revelación accidental donde va a jugar Messi la próxima temporada. Piqué dijo textualmente que el GOAT argentino decidirá su futuro según su motivación y el lugar donde pueda ser más feliz. Blanco y en botella leche. El único lugar donde Messi se siente feliz, aparte de su país natal argentina, es Barcelona. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.